Música Yo estaba tranquila en la parada, noche limpia en un bondi mal Esa quiseguida en madrugada, me dije un bondi va a pasar Lo único que pasaba era la aguja del reloj Esa que escucha de la ventaja, te controla y se creyó Pero de pronto de la nada, aparece un tinta de llenar O caliente a los pobadas, si me das la oportunidad Como yo no soy prejuicioso, me dije ¿qué necesitabas? Me pregunté por el repetuoso, cheloso, me sienta a pasar Y mi cajón flor de guanta, su flor de trompa, me invocó Me dijo, ¿verdad? 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 Su ser mejor Yo estaba manso en un concierto de un grupo de tecno ambiental No sé cómo estaba abierto con aquel podrio criminal Acostando el público presente, bastante sobra en general Y la he hecho atentamente, quizás, de la zona normal No sé cómo va a estar atentamente, quizás, de la zona normal Y me levanté un poco de la zona normal No sé cómo va a estar atentamente, quizás, de la zona normal Como yo no soy prejuicioso, me dije ¿qué necesitabas? Me pusió cari, aqueroso, con mis zapatos nada más Me acopro de los brazos, pero me levanté un poco Me dijo, ¿verdad? 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 La ropa, la ropa, la ropa, la ropa, la ropa. Se estaba en la avenida, en la jambe de Madrid. Lechaba en un ojo una minita con menos sol y gasparín. Algunas veces se agarriaban, otros chupaban más de afu. Incluso había uno que se ahogaba gritando auxilio. De la semana de repente se me remontó un pederito. No, yo me mando un poco decente y cara de ningún niño. Como yo no soy prejuicioso, es el volumen de mi novio. Pero desde aquí que es muy baboso, se quedó alimitándome. Me dejó flor de guantazo, flor de trompa, me mojó. Me dejó la flor del mazo cerrado. Yo estaba con mi novia en casa haciéndole lo que ya sabes. No sé por qué te causas gracias, vos dos por tres también no sé. Habíamos puesto un combinado de balada de homilis. Aunque no es lo más indicado que va a morar, es Pablo Ruiz. Con el mayor del pelotero que rompió un tipo en el salón. Tenía el cuerpo un ropero, pero la lucha de un buzón. Como yo no soy prejuicioso, le dije si querés pasar. Sácate todo populoso, que haces con tu medalla Juan. Me dejó flor de guantazo, flor de trompa, me mojó. Me recuerdo cortando el vaso y se quedó. No sé por qué carajo te dio cuesto material. Por tener tu propio relato de un portón pintor historial. Los otros que necesitaba compartir en mi desolación. Trata bien que no aguantar mi vista a tu disposición. Deja en que lo atomizo, le cuento lo que me pasó. No voy a pedir que me venizo, le chupo el verso y se acabó. Pero ahora que estoy terminando y me doy cuenta de quién son. Como ya siempre calentando, deja mirarte un poco a vos. Acabando este guantazo, me he soñado y que te doy. Te digo, está cortando el mazo que le pongo. Un valor muy bueno. Le brité en la presentación que hicimos en Buenos Aires. Realmente me gusta en todos lados. Tiene eso que hay que tener, que me falta. Que yo tengo que buscar hasta hace rato. Que tienen los que siguen el linaje de las buenas cosas rioplatenses. Malditos Javier. Malditos Javier, Malditos Javier. Malditos Javier. Malditos Javier. Malditos Javier. Malditos Javier. Malditos Javier.